El tiempo que te quede libre Y que te ofrezco yo Atiende preferentemente A toda esa gente Que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen Otra vez te llamen Deberías decir El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí Mira como ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado No más por tu amor Mira como ando viviendo Mira como ando viviendo Y llorando de sentimiento Por este dolor Tú Solo tú Solo tú Has llenado de luto Mi vida Abriendo una herida En mi corazón Solo tú Solo tú Solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Recargado en el corral de piedras Amoroso Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Me dejaste abrazado de un poste Esperándote Esperándote y nunca llegaste Me dijiste Que ahí te esperara Bien recuerdo Que me lo juraste Y a muy noche Me fui de la esquina Y a tomar Me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina A la cita A la cita tampoco fue ella Conversamos Le dije tu nombre Dirección Y la casa en que vives Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Como no soy pajarillo Nunca lograré volar Como no soy marinero No podré cruzar el mar Yo perdí desde la infancia A mi madre y desde ahí Me quedé como el errante Condenado hasta morir Como no nací en palacio Yo no soy hijo de un rey Como nunca fui a la escuela Yo no sé lo que es la ley Yo perdí desde la infancia A mi madre y desde ahí Me quedé como el perrito Durmiendo bajo un maguey Ya vine de donde andaba Se me concedió volte Se me concedió volte A mi se me ha figurado Que no te volvería a ver Parece esa mamita cortada El amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor Que tenía Y no es mentira Don Roque Échale parejo Que bonita chaparrita Llena de los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la voy a ver Lo que sí les aseguro Seguro que no tardan En saber En saber quién es el dueño Del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches de sueño Si estoy dormido Si estoy dormido estoy despierto Parece que te oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se la vuelvo a traer Música Ojitos negros y chinos Cuanto me han atormentado Música No pierdo las esperanzas De tenerlos a mi lado Recuerdo cuando pusiste Tus manos sobre las mías Música Y llorando me dijiste Que nunca me olvidaría Música Música Iba rengueando la yegua Traía la carga Traía la carga la veada Iba surteando unos pinos En la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' donde iría En verdad Yo no sé nada Música Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente Se oyeron varios balazos No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba un M60 Cacareaba un R15 Y distintas metralletas Música 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 Ey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, tú que sabes de mí Ey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí Ey, que a veces es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir, lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Que solo por orgullo ese querer por ti, por ti Ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? Y ahora que no estoy ya junto a ti Que les dirás de ti Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le volvieron los años en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Te encuentras en su rostro un hombre que va a llorar Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Con señas, tiene ojos tristes, herido su corazón El viejo y el pelo blanco, su mirada puro amor Ese señor de las calles, en las buenas y en las malas siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer Si encuentras en tu camino ¿Dónde te ha ganado? ¿Dónde te ha ganado? ¿Dónde te ha ganado? Pobre, pobre Andador de mil veredas El pueblo y reyes viejas ¿Dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas? Oh, 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 oh Ah, 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 ah Gracias No se me pongan tristes, no se me pongan tristes